Hola, hola chicas. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, excelente, muy bien. ¿Estás bien? Oh, wow, super. I'm great. Excellent, Lisette. Very nice. ¿Sabe qué? De eso se me había olvidado comentarles, que por lo general siempre decimos, how are you? Y toda la gente dice, I'm fine. Pues no es cierto, ¿verdad? A veces estamos mejor que fine, otras veces no tanto. All right, pero siempre decimos, I'm fine, fine. No, pues no. Y Lisette dijo, very well. So that's very good. All right. So we have Maricruz, welcome to class. Lisette, Mercy, Marce, Rocio, Miriam. Very good. Only girls right now. Wow. What happened to the boys? We're waiting for the boys. All right, guys. Very good. We're going to be talking today. Remember that as ever, we do a review of the previous class. Okay. So yesterday we were talking about possessive adjectives and we were talking about possessive nouns. Okay. So remember that in English we can use both possessive adjectives and we can use possessive nouns to describe possession. Okay. Yes, you understand that. Maricruz, Lisette, though you were in class yesterday. Do you have, or the girls, or Rocio, do you have any questions about possessive adjectives and possessive nouns? Antes de que empecemos ya en serio el repaso, no sé if you had some questions. Piense ayer, a ver, así más o menos, algo que le haya costado, que no le quedó como, mmm. All right. Estamos bien. Para empezar el repaso. Yo tengo una consulta. A ver, Maricruz, tell me, yes, you have a question. Cuando estaba haciendo los ejercicios de la tarea, aparecía la palabra mince. La palabra, perdón. Mince. Mine. Ah, mine. Eso se puede sustituir con my. ¿Se recuerda qué más decía? Ay, no me acuerdo. Pero sí hablaba de, de, del nombre de alguien, creo yo. Sí, hablaba, perdón, hablaba del nombre de alguien y decía my. Y después hablaba de que ellos eran nuestro, que nuestra tíxera era de Canadá, from Canadá. Pero, eh, esa palabra, ese más, yo tendría que ser si estamos hablando que son de, de adjetivos posesivos. Ajá. Y decía de nombres posesivos. A ver. Son nombres posesivos. Ok, very good. Ok. Porque yo por eso no la contesté porque me quedé en duda, igual lo que dice la compañera. Ah, ok. ¿Sabes qué vamos a hacer? En el transcurso de la clase de ahora, vamos a, perdón que estoy buscando la plataforma para tenerla a la mano y ver el ejercicio que usted me decía, la tarea, ¿alright? Ok, eh, lo que vamos a hacer en el transcurso de la clase es irnos de hecho a la plataforma ahora para, eh, yo les voy a proyectar la tarea para que usted me diga, ah, tal respuesta, tal respuesta, ¿verdad? Yo no le voy a decir la respuesta, pero usted la va a hacer para que usted se sienta cómodo y cómoda con el, el, el ejercicio, ¿verdad? Si hay algún error, pues lo, lo revisamos y no pasa nada, ¿ok? Excelente. Excelente, very good. Eso es importante, ¿verdad? Recordarles las tareas. Además, ayer, eh, hicimos la videoconferencia 4, hoy nos toca, bueno, ayer nos tocaba o ahora en el transcurso del día antes de esta clase, haber terminado la tarea 4 para que vaya tal cual, ¿verdad? Día a día usted vaya con su tarea porque si no se le acumula y acuérdese que no solo la asistencia es obligatoria, sino que también la realización de sus tareas. Clase recibida, tarea, tarea hecha, ¿verdad? Para que no se complique ahí con eso. Very good. All right. So, eh, me voy a quedar pendiente con eso de la, de la plataforma, igual se la voy a proyectar en otro momento, otro ratito durante la clase para ver eso, Maricruz y María de los Ángeles, oye. Gracias. All right, very good. No, thank you. All right. So, questions about, hi Eli, good evening, Judy, welcome, Mati, welcome, Maybelline, and Anna, and Annie, very good. Okay, so, do you have any questions about yesterday's class? Any questions about possessive adjectives, possessive nouns? Si no, yo voy a empezar a hacer las preguntas. All right. Revise ahí en sus notas si le quedó algo que usted dice, ah, no, el teacher ese no me acuerdo. I don't remember that one, all right. Okay, no, nothing, everything okay? ¿Estamos bien con eso? Okay, all right, let's see here. Okay, so, I'm going to show you this, guys, just so we can do the review that we have to do for today. All right, so, we have here, this is what we studied yesterday, okay, possessive adjectives. Si nos llevó hasta el possessive nouns. No se la voy a enseñar toda igual porque ya se la presente ayer. All right, so, but here we have possessive adjectives. Let's see, Lisette, what is the possessive adjective for I? My. Uh-huh, my, very good, that's okay. Yes, Nite, it's okay, my, very good. All right, Maricruz, what is the possessive adjective for you? Yo. Very good, merci, what is the possessive adjective? For, lo voy a poner aquí porque sí las puedo ver mejor. Y los puedo ver mejor. A ver, what is the possessive adjective, Mercy, for he? Him. His, 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 his. His or him? His, right, very good, okay. María de Los Ángeles, what is the possessive adjective for she? Her. Her, very good, excellent, very nice. Maybelline, what is the possessive adjective for it? Maybelline? It's, 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 very good, all right, very nice. Ani, what is the possessive adjective for we? Our. Our, very good, yes, very nice. Mati, what is the possessive adjective for they? They. They are very good. Super, nice, very good. Okay, so remember that when we talk about possessive adjectives, every pronoun has its own possessive adjective. I say I, my, you, your, his, I mean he, his, she, her, it, it, we, our, and they, their, all right, yes? So we can, every single pronoun has its own possessive adjective. Very good, let's see. Marce, Marce, I want you to tell me a sentence, Marce, using the possessive adjective, Marce. Using the possessive adjective, his. I want you to tell me a sentence, Marce, using the possessive adjective, his. His house is beautiful. Excellent, Marce, very good. His house is beautiful. Super, great sentence, very nice. Okay, Eli, can you give me an example of our, using our? Our in. Our in. no teacher no ok that's ok Eli a ver Rosillo is going to help us tell me a possessive adjective tell me a sentence using the possessive adjective hour hour it's ok Rosillo that's ok estoy pensando ok that's ok you say I am thinking alright I am thinking hi Margarita hi Pati yes Mar merci tell me yes ayudemosle a Rosillo a ver por ejemplo you are our teacher of English yes yes you can say that yes you are our English teacher yes you are our because we are 25 right so you me you are our English teacher excellent very nice alright super very good don't worry Rosillo en la medida vamos va a calentar motores very good let's see Margarita hi Margarita hi how are you today Margarita fine excellent very nice ok Margarita can you tell me or can you tell us one sentence using there 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 no ok that's ok that's ok Margarita don't worry Miriam Miriam can you help us giving a sentence about there hi Morris hello nice to see you early today uh-huh Miriam Marcia Marcia and Judy are their classmates ok Marcia and Judy are their classmates very good excellent ok de quienes de ellas de Rosillo y de Margarita alright son las compañeras sus compañeras su de ellas alright very good ok so we have here um Zulma hi Zulma hi Zulma hello alright Zulma can you give me a sentence using the possessive adjective my no puedo pensar en nada All right, Zulma, that's okay. Judy, let's help Zulma. Le vamos a ayudar con Judy. A ver, Judy, tell me a sentence that you can use my Judy. It's my dog. Yeah, this is my dog, right? My name is Jessica. All right, my name is Zulma. That's very easy. All right, lo que pasa es que cuando a veces nos preguntan y nos arreglamos, ¿verdad? Nos da nervios y nos cortamos. O sea, ay no, ay no. No se preocupe. All right, very good. La idea es que usted trate, intente y aunque sea hasta después diga, chicha, yo ya me calenté motores, ya puedo participar, ya entendí, ¿verdad? Entonces usted no hay problema. Very nice. Okay. A ver, una difícil. ¿Quién quiere la difícil? A ver, ¿quién quiere la difícil? ¿Quién se va a atrever? A ver, for the difficult one. Se va a ganar un punto. La mentira. Ajá. Nadie. Okay. Entonces me tocó escoger. Very good. A ver, Pati. All right. Pati's like, no. Sorry. All right. Pati, tell me a possessive adjective. I mean, a sentence using the possessive adjective, it's. It is my car. Pero ahí me está usando el possessive adjective, my. It's my car. ¿Te acuerdas la diferencia entre it is con apóstrofe y la diferencia entre el adjetivo y el adjetivo posesivo, it's sin apóstrofe? Yo sé que todas están pensando, todas y todas, así como, ¡Eh! Dios mío, si me pregunta a mí, pues sí, you will be next. Ajá. No puedo ponerle mine, yours, or... It's can. Solo it is o it's. Podría decir, puede ser this is its food. All right. Es como, esta es su comida. ¿De quién? ¿Del perrito, del gato, del periquito, de la palomita? It's the food, the dog. Okay. Y entonces ya no repetimos el dog, Pati, ¿verdad? Porque ya dijimos it's. Entonces ahí entendemos que lo posee... Exacto. It's the food. That's it. It's the food. It's the food, right? Very good. Okay. That one is a little bit difficult, all right? It's... De hecho, sí se usa, obviamente, pero quizás el que menos se usa. All right? All right. Lo importante es que usted lo sepa. A ver, very good. Questions. Vamos con preguntas otra vez. Questions. Do you have questions? Háganme las preguntas porque es importante que usted se vaya al fin de semana diciendo, entendí el possessive adjective. ¿Puedo decir oraciones usando un possessive adjective? Si no, no va a poder dormir todo el weekend. All right? Pensando. Ajá, María de Los Ángeles López, tell me. Quería, it's car, it's blue. No. It's car. No, porque, ¿de quién lo posee? El perrito. Bueno, podría ser. Car. Ajá, sí, por eso le digo. Pero, ¿quién posee ese carro? No podría ser una persona, ¿verdad? Porque decimos, it's, tendría que ser un animal. ¿Verdad? Entonces, ahí es como que jugamos con, mejor podemos decir, esta es su casita. Yo le compré una casita bien bonita y digo, oh, this is it's house. Ok, so, el it's es un poco complicado, no es que no se entienda, pero sí es como que cuesta un poquito porque dice, ¿y cómo lo uso, pues? ¿Verdad? Pero sí se usa, está ahí. All right, pero los otros son los más como que los usamos a lot more. Ok, so, don't worry about it, ok? Ok, very good. Luego, bueno, I'm gonna, I'm gonna show you this here. Vamos a ver esto acá. Yo tengo un ejemplo. Ajá, tell me. It's a book black. Say it again. It's a book black. Hmm. No. Pero volvemos a lo mismo, porque ¿quién posee el libro negro? ¿Ya? Entonces, tendemos a confundirlo con it is a black book, ¿verdad? Pero yo digo, ah, pero uno puede tener un libro, ¿verdad? Entonces, pero por ahí vamos. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a buscar en lo que están en un momento de actividad, le voy a buscar como más ejemplos usando el it's, para que ustedes se sientan como, ah, bueno, así se ocupa esta cosa, ok? Very good. A ver. So here, guys, we have these ones. Eso se lo voy a poner acá. Solo para recordarles. I'm a, you, your, he, his, she, her, it, it's. We, our, and you, your, they, their, alright? That's what we studied yesterday, so that's very important for you to remember, ok? That's like how you use the possessive adjectives, ok? Remember that you have to have, you have a possessive adjective plus a noun. Tengo que tener un sustantivo después del possessive adjective, ok? My qué? My house, my husband, my baby, my child, my class. This is my class. No es de la otra profesora, no es del otro profesor, es my class, ¿ya? Yo poseo esta clase. Ustedes son my students, yes? Ok? So, después de my, en el caso, my students, my class, my baby, my house, my car. My car is blue. My house is small. My class is very nice. Alright? My students are intelligent. Yes? So, I'm talking about the noun. Acuérdense que, como es un adjetivo, aunque exprese posesión, modifica al nombre que le tiene que seguir. My care, my house, my door, ok? Lo que sea. Siempre con todos los posesivos, siempre voy a usar después un adjetivo, o perdón, un sustantivo. Alright? Un nombre. Alright? A ver, here we talked about, luego llegamos a esta parte de acá. Eso igual, we studied it yesterday. Alright? So, here we have, almost at the end of the class, I told you that in English, we have another way of expressing possession, which is the name plus apostrophe. En español no tenemos el uso del apostrophe. Alright? In English, yes. And that's another way that you can express possession. Alright? Ayer les enseñaba este ejemplo, y dice in Spanish, there are no apostrophes. I cannot say Jorge's perro. I cannot say Yuri's casa. Alright? I cannot say María de los Ángeles' hijos. Alright? No, I can't say that. Eso no existe en español. Alright? No, para nosotros, el apostrophe S significa D. Entonces, yo digo, los hijos de María de los Ángeles, la casa de Yuri, los estudiantes de Jessica, la clase de la teacher. Alright? Entonces, ese D es apostrophe S for us. Okay? Now, we have, I'm just going to say this, igual, ayer se lo decía, en español, a veces lo queremos como traducir tal cual, ¿verdad? Y eso no se puede. Usted dice, ah, el perro de Jorge. Y entonces, ustedes lo piensan en español y lo dicen en inglés, pero lo está pensando, lo está diciendo en inglés, pero en español. Alright? Entonces, dice, it's the dog of Jorge. Eso no existe. Entonces, yo digo, Jorge's dog. Alright? La clase de Jessica, Jessica's class. Okay? Yes? I say, Isabel's computer. Alright? Ese Isabel, ese S, ¿verdad? Que sí lo tengo que pronunciar, obviamente, me da el D. ¿Verdad? La computadora de quién? De Isabel. Yeah? Alright? Los hijos de quién? De Juan Carlos. Alright? Yes? Juan Carlos Children. Yeah? A ver. So, here we have, eso es importante. Noun plus apostrophe. Alright? Ayer les enseñaba esto. Agarro boy y luego ball. Alright? Y digo, the boy's ball. ¿Quién posee la pelota? The boy. Alright? ¿De qué color es la pelota? El niño. Green. Ah, the boy's ball is green. Okay? Yes? Y aquí tenemos ya la oración exacta. Okay? The teacher's table. Alright? Yes? Questions. Tenemos preguntas hasta ahorita. Ah, bienvenida Ruth. Very good. ¿Qué más acaba de entrar que no la había visto? Isa, very nice. Ya había entrado hace ratito, no la había saludado. Very nice. Thank you. Alright, questions. No cuesta. Seguras. Seguro. ¿Ya? Okay. Alright. Okay. Teacher. Yes, Eli, thank you. y al agregar un adjetivo, incluso creo que cambia cambia todavía un orden, digamos, si yo quiero decir la casa verde de Jorge. ¿Sí? Jorge. Greenhouse. Ahí es, exacto. Jorge's Greenhouse. Jorge's Greenhouse. ¿Sí? Very good. O yo le digo el carro pequeño de Rocío. Rocío's a small car. ¿Sí? Entonces, ahí, obviamente, yo le puedo, la oración, Eli, la puedo ir haciendo más grande, ¿verdad? O más larga, pero la, la posición no me va a cambiar del adjetivo posesivo en este caso. Okay? Yes? ¿You all right? Sí, sí, okay. Very good. Okay. Any other questions? No questions. Okay. So this is what we're going to do then. Okay? I'm going to show you, déjeme acá. Okay. 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 So here you go, guys. Vamos a hacer este ejercicio ahorita. Okay. I'm going to show you this. Can you see? Can you girls see? Can you guys see? Yes? ¿Le hago un poquito más grande? Ahí? Yes, please. Excellent. All right. Possessive nouns. Okay. Ahorita. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Tómenmele foto a esto. Okay? Tómenle foto. Tómenle captura de imagen. Usted se fija que dice the baby toy fell on the floor. Subrayado está el nombre. Le sigue el objeto. Tómenle foto. Okay? Entonces usted va a llegar con su compañero o compañero y va a decir the baby's toy fell on the floor. Okay? Yes? Y así va a ir con cada una. Es importante que usted vaya, lo diga, lo lea con su compañera o compañero. No se preocupe si todo lo demás o hay unas palabras que usted no entienda. All right. Ahorita no sé y concentre en eso. Identifique el nombre e identifique lo que posee y ármelo como el possessive noun. ¿Me entienden con eso? Yes? Guys, you understand? Yeah? Perfect, please. Yes. Okay. Judy, very good. Para todos ahí. Sí, tengo la número uno y dice the baby toy fell on the floor. Si se fija, tengo subrayado baby, ¿cierto? Yes. Y luego tengo toy. Toy es un juguete. Entonces, siempre después del nombre, ahorita en estas oraciones, después del nombre, en este caso, baby, Susan, boys, whatever, seguido está lo que persona. Entonces, usted va a llegar, vamos a ver, vamos a hacer estas juntas acá. We're going to do this one here, guys. So here you're going to say the babies boy fell on the floor. ¿Sí me entienden? Yes. Agregaríamos el apóstrofe. El apóstrofe, exactamente. ¿Sí? Yes. Yes. Ahora, hay reglas para poner el apóstrofe para plurales y singulares. Ahorita no me voy a meter en eso. Ahorita lo que quiero es que identifique el nombre y lo que esa persona posee y que me lo haga así. Después no metemos en el lío de si es singular, si es plural. ¿Ok? No se me aflija ahorita. Tómele foto. Finished? Yes? Yes. Ok. Very good. All right. Ok. I'm going to stop sharing right now. I'm going to send you right now to your groups. Vamos a ir a los grupos de trabajo. All right. Y vaya haciéndole los cambios. Si puede, escríbalo en un documento Word para que cuando yo entre yo le pueda verificar ahí. ¿Ok? ¿Sí? Ok, guys. Let's go to the groups right now. There you go. You may start clicking on the groups. ¿Sí? 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 Hi, Margarita. Hola, hi. Hola, hola. ¿No le cayó en la invitación para unirse a su grupo? No, no me di cuenta. A ver, Margarita. La voy a mandar otra vez. La decía con Zulma, pero no sé. ¿Y qué decía con Zulma? A ver, la voy a volver a mover. No se preocupe. Mire ahí. ¿Le tiene que llegar ahorita? No. Participante 2 me dice, pero. ¿Y no le da el acceso? No, solo me dice invitar, pero no creo que sea eso. ¿Le sale un ícono para tu clic? No, no me sale nada. Solo la pantalla en donde está usted y yo. Ok. Ya vamos a ver. La voy a volver a mover si no vamos a intentar otra cosa, ¿ok? Ok. Mire ahorita, Margarita. No. Ok. Hagamos una cosa. Hágame un favor. Sálgase de la reunión e inmediatamente vuelva a entrar. Y así la dirijo yo otra vez a un grupo. Ok. Voy a ver si puedo, porque cada vez que entro le pido ayuda a mi hija, pero ahorita. Ok. Ok. Gracias. 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 Ya lo puedo abrir, no, todavía no. Se me traba un poco la compu. Ahorita ya lo está cargando. Ok. No lo... Bueno, ahorita Ya voy Para que vea, Moris Gracias Sí Ahorita, ahorita Solo que termine de cargar Hola 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 Moris, para ayudar al compañero Moris, su camarita no le funciona Bien, pero es que estoy en el teléfono Y este Ando un tanto doliente de mi brazo Pero la voy a activar por ratitos Ok, thank you, Moris Gracias, gracias Ya ven mi pantalla Compañero Sí, se está cargando Está cargando Ok Me avisan Ahí ya la veo Ya damos en Susy Ah, vaya Para que lo pueda confiar el compañero Sí Todo lo que se trabó ahorita Ahí está ya Ok, esta es la primera Será que primero las dijito Y luego lo vamos resolviendo No, ponga las respuestas Ya Sí Sí, sí Porque él ya sabe que es solo el apóstol que le agregamos Solo que Vaya Como esta ya la teníamos Ah, sí Esa sí Ponga la dos Susy Ahí está Sería la dos Está bien chiquita la letra Ya no vemos A esta altura del día Vaya, la otra es la de Susy, ¿verdad? Ajá Susy's doll half red heart Entonces sería Susy's doll half red heart Ha, ha Va, llegamos a la que teníamos así como Ajá Como dudas La voy a escribir así tal cual está Y la discutimos Ok Ah, con cabello rojo Con pelo rojo Y ahí en donde dice Dos boys Creo que ahí Solo hay que separar boys Porque Creo que No puede poner boys Entonces creo que Se separa Antes de la S Se pone la apóstrofe La apóstrofe Ajá No pone la apóstrofe después de la S Yo creo que hay una regla Ahí quizá diría Solo se agregaría la apóstrofe Ajá Eso cabal Gracias Boys Pero Porque está en plural ¿Verdad? Ajá Está en plural Entonces en la Y Usted le agrega la apóstrofe Y ahí queda la S Porque si no se va a ver feo Ajá 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 Bueno, pero Vean Si Si estamos bien The woman The woman Computer The woman Sí, ¿no? Bueno Aquí estamos para aprender En las seis Es Ah, no La TikTok Ya la pusimos Eh Bill Ben No sé No sé dónde Ben En las cinco Sería dogs ¿Verdad? Sí, dogs Le agregaríamos la S Ajá Acabar El apóstrofe Ay, perdón La apóstrofe La Lo que es Ben Y que Ben Es este Nombre Benz 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 Sí, Ben Es nombre de persona No me suena Pero Bueno Eh Ahí sí tengo mis dudas No sé dónde lleva La apóstrofe ¿Usted dónde se la puso? Yo Yo en Benz 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 Sí Benz Yo ahí se la he puesto Pero no sé Ajá Yo Benz Ben Benz 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 Ajá Allí sería En En Dog Ahí lleva Ahí lleva Sí, allí La pelota del perro The dog's ball Went Into the street Benz 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 Ajá Benz 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 Cería de ponérsela Ahorita está la teacher Hi ¿Qué es lo que? I'm here Hi teacher ¿Logró entrar Margarita? sí, logré entrar pero estaban dos también que no habían entrado, ajá, sí, ya los mandé también a ellos a sus grupos ay, Rosy, yo, Jaisul, va, ajá ¿cómo va? estamos con una duda, a ver llega el número 3 y el apóstrofe con la regla comentaba teacher, lo de la regla cuando es plural, porque nuestra lógica es como, ok si es así pero dos S juntas es raro, ¿verdad? por alguna razón no nos cuadra qué bien, quítele la S última la última S, quítele esta ahí y quito el apóstrofe no, ese déjelo así igual pasaría esa es la regla igual pasaría si digamos, yo digo Carlos Carlos, Carlos ya termina con lleva S con S entonces se oye raro si yo digo Carlos entonces entonces solo le pongo el apóstrofe ok oh no era ninguna no era ninguna de la que habíamos dicho ajá la número 8 tendría que cambiar también porque ahí está en singular ajá es singular no ajá quiero ver sí está singular ahí sí, ¿verdad? sí, está bien Tony's fans Tony Salón excelente girls you're the best yeah, Amanda Salón esa no se nos olvida of course no ¿y ya sabían qué significaba? sí pero yo sí bueno, lo de Amanda sí ajá ajá pero uno lo oye tan así que dice Amanda Salón y ya no no repara all right very good ok, you finish ¿sí? sí ok, so deme un minutito porque hay unos grupos que aún no han terminado ok en lo que esperamos platiquen en inglés yo le iba a decir a la teacher que se quedara y las leyera por la pronunciación aquí estoy no se preocupe aquí estoy no me he ido me iba por la pronunciación a ver Rocío number one ¿quiere que yo la lea o usted quiere pronunciarla? ¿qué le parece si hacemos el ejercicio de lo lee usted y luego una y una de nosotros vaya chivísimo very good ok number one le voy a leer ya las azulitas que ustedes han escrito the baby's toy fell on the floor ok the baby's toy fell on the floor the baby's toy fell on the floor perfect yes very good Margarita a ver ¿cómo le suena? the baby's toy fell on the floor perfect very good Zulma the baby's toy fell on the floor excellent very good number two Susie's doll had red hair Susie's doll Susie's doll had red hair very good yes nice yes Margarita Susie's doll had red hair very good Margarita nice yes Zulma Susie's doll had red hair very good nice those shoo ay perdón those boys shoes are in the locker those boys shoes are in the locker alright Rosillo those those excellent very nice those very good Margarita those boys shoes 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 porque lleva apóstrofe ¿verdad? lleva ese those boys shoes those boys shoes are in the locker excellent very good Zulma those boys shoes are in the locker excellent very good ok the woman's computer ah no espéreme 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 con esa ese es plural de woman es women ¿verdad? cuando se lo escribe le escribe con pero está bien no hay déjelo está bien lo que pasa que acuérdese que hay unos plurales irregulares en inglés que lo que significa es que no no se les agrega ese en este caso si le agrego apóstrofe ese porque es de posesivo alright pero decimos the women's computer was broken the women's computer was broken 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 very good yes mhm the women's computer was broken excellent very good and Zulma the women's computer was broken excellent the dog's ball went into the street the dog's ball went into the street very good nice Margarita the dog's ball went into the street excellent very good and Zulma the dog ball went into the street very good the dog's con ese verdad the dog's ball went into the street very good vamos a quedar con esas cinco para ver si yo creo que ya terminaron los demás very good es importante la pregunta que yo les decía la vez pasada es súper importante si usted ve una S pronúnciela verdad por lo general las S que están al final siempre se van a pronunciar cats boys shoes verdad tendemos a veces no ustedes pero cuando estamos aprendiendo a omitir letras no omitamos verdad en este caso siempre se van a pronunciar alright very good thank you girls nos regresamos al grupo principal hello no le escucho yo sé es que estaba viendo una cosa alright very good I'm here alright guys very good hey Christian nice to see you Christian very nice alright very good ok how was it was it difficult or not so difficult it was ok estuvo bien más o menos o so yeah we understand excellent alright I'm gonna share it with you yes for you to see it here alright so we can do it together it was this one ok the baby's toy fell on the floor ya lo habíamos puesto el apóstrofe va acá también Susie's doll had red hair alright so Susie apóstrofe S ok those boys shoes are in the locker yo les dije antes de irnos a los grupos que no se preocuparan ahorita de plural o singular pero algunos grupos ya fueron así como mmm pero aquí suena feo o se ve feo el doble S y el apóstrofe ¿verdad? entonces excelente si lo identificaron súper bien en el caso cuando es plural como por ejemplo boys se ve raro si yo pongo después de la S otra apóstrofe y otra S entonces solo déjelo con apóstrofe porque ella lleva S alright esas reglas se van a ver después no se preocupe alright sería those boys y suena igual dos boys pero yo en mi imaginario le pongo un apóstrofe o cuando lo escribo le pongo el apóstrofe los boys shoes are in the locker the women's computer con apóstrofe S the dog's ball went into the street apóstrofe S Ben's mom alright la mamá de Ben hay un solo Ben nada más Ben apóstrofe S the children ese ya es plural solo que es un plural irregular donde yo no le agrego S pero le tengo que agregar apóstrofe S the children's igual women exacto women ajá ahorita ahí está como plural entonces la pronunciación es women cuando es con A decimos woman es como Spiderman alright Spiderman es uno alright porque solo es un hombre araña alright very good the girl's milk spilled on the floor the girl's milk Tony's sister fell off the swing the pan the pan's handle was very hot the pan no va a creer que es pan español pan es una cacerola alright the pan's handle el agarradero de la cacerola the pan's handle was very hot ok así que la mayoría era nada más apóstrofe S nos lo quitábamos quitamos la doble S digamos con boys solo agregábamos el apóstrofe ok yes guys you understand super alright no questions no vamos a hacer sí sí a ver excelente ahí donde decía dos boys ajá no sé yo le decía a mi grupo que le ponía el apóstrofe después de la Y ese ah no porque ahí lo hubiese ahí lo hubiese hecho singular ah verdad entonces respetamos el plural pero le agregamos el apóstrofe al final Rocío el grupo decía pero es que se ve feo teacher con S apóstrofe S pero no le ponemos la S después porque eso es lo que decía porque se miraba feo si le poníamos otra S exacto ajá entonces era dividirlo ah ok al dividirlo Annie lo que hacía es lo convertía en singular ajá entonces ya no la oración hablaba de los niños sino que por decirle la pelota del niño del niño ajá verdad entonces cuando usted vea después de la S solo se pondría la apóstrofe y la S exactamente igual le comentaba el grupo de Rocío si el nombre por ejemplo yo le digo Morris vaya Morris termina con S sí entonces sí se puede poner apóstrofe S o también lo puede dejar nada más con el apóstrofe porque ya lleva S el nombre de Morris termina con S alright so Morris apóstrofe pero también lo puede ver usted como Morris S y apóstrofe S aunque termine el nombre de él con S alright entonces jugamos un poco con eso y para la ajá en la va con el caso de la Annie estoy ahí también de acuerdo con ahí teníamos dudas también ajá y entonces en el caso de la pronunciación sí the voice no se no se va a confundir siempre lo demás de la oración es lo que va a dar la diferencia entre voice plural y voice de poses es como el contexto verdad de toda la oración que se dice ah bueno si estamos hablando yo tengo aquí dos niños varones y le digo the voice toys pero si solo tengo un niño varón aquí le digo the voice toys la pronunciación es igual el contexto me difiere ok y después va Maurice que tenía pregunta ajá dígame Maybelline luego va Maurice no 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 tenga pena dígame en cuanto a este ejemplo que se está planteando con the voice para hacerlo no se puede utilizar el en lugar de el apóstrofe utilizar específicamente el el adjetivo posesivo correspondiente cambia el sí decimos o cambia el contexto no a ver se lo proyecto a ver muy buena pregunta de hecho recuerde que ayer explicábamos que en inglés podemos decirlo de las dos formas verdad entonces en este caso omitir le voy a omitir acá omitiríamos esto mire quiero ver quiero ver quiero ver vamos a ver bueno omitiríamos ay no sé sorry girls podríamos omitir esto yo lo omito solo que no se ve mucho porque está bueno aquí yo omito esto sí y puedo poner en lugar de the voice puedo poner their their are in the locker yeah their shoes sí súper buena pregunta Maybelline very nice digamos que la baby la número uno the baby toy the baby's toy fell on the floor quieren que el bebé sea niño o niña solo es un baby niña ok entonces vengo yo voy a omitir the baby ya dijimos que es una niña entonces vengo yo and I will write here her toy whoops her whoops her toy fell on the floor tengo problemas de escritura ahora her toy fell on the floor si hubiésemos decidido que el bebé era un niño ¿cómo cambiaría? his y estoy diciendo exactamente lo mismo Maybelline ¿verdad? en el otro digo el juguete de la bebé cayó en el suelo en el lado este ese es con el apóstrofe y me refiero a la bebé el juguete de quién de la bebé el juguete de la bebé cayó en el suelo en el otro solo le digo su juguete se cayó al suelo su de quién de ella de la bebé ¿ya? entonces cuando yo ocupo apóstrofe ese digo menciono quien lo posee la bebé Susie los niños las mujeres el perro Ben mientras que en el adjetivo posesivo no menciono a quién solo digo her toy fell on the floor de quién no sé puede ser que de la niña de la mamá de la señora de la profesora del profesor ¿alright? ahí ya es como más ambigua la idea ¿sí? super very very good question Maybelline ¿me entendieron las demás y las demás? yes you guys understand o los perdí un poquito ¿no? ¿verdad? díganme que no ¿estamos bien? ¿sí? quizás 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 estando en el ejemplo que usted ponía y que decía May está bueno lo que decía May que quizás en la práctica utilizar un poco más las manos va a parecer her y en la práctica quizás ya teniendo al niño o exacto es más fácil muy bien y muy buen punto Eli porque entonces ahí es como que yo le digo si usted está aquí conmigo yo le digo her toy fell on the floor entonces ya no tengo que decir the baby's toy fell on the floor porque usted está aquí a la par mía y vio que el juguete de la bebé se cayó se cayó ¿verdad? entonces ya no tengo que decir the baby's toy porque solo hay una bebé y le digo el juguete de la bebé de ella su juguete se cayó recógelo o recójalo ¿verdad? ¿ya? very good a ver Maurice you had a question y María de los Ángeles le hizo así ajá María de los Ángeles ya voy con usted a ver yo lo que iba a pedir es que a ver si nos podía poner más ejemplos del uso únicamente del apóstrofe pero creo que sí lo aclaró cuando le explicó con mi nombre por ejemplo ah ok perfecto ahí me lo aclaró ahí está muy bien ok excellent María de los Ángeles tres questions no ya lo aclaró estábamos ahí con este matico lo mismo de la de la pregunta este tres que no sabíamos cómo colocar el apóstrofe claro entonces nosotros hicimos dos dos oraciones pero las dos estaban mal ok bueno bueno así que entendimos que el apóstrofe es al final claro sí pero fíjense que es bien interesante este ejercicio porque yo les dije no se preocupen por el singular y el plural pero se preocuparon sí porque de repente pues si no pero esto no se ve bien verdad la teacher lo va a saber que nos está enseñando entonces de repente empiezan a pensar y empiezan a despolvar todo lo que en algún momento en algún lugar vieron verdad o ahí nos vemos a veces nos vamos muchas veces por lo que que se ve bien o lo que no se ve bien verdad entonces ahí va super yes María de los Ángeles otra pregunta era que nosotros estábamos con Mati también viendo que en las oraciones hay palabras que no reconocemos claro entonces decía es bueno que nos que nos traduciera ciertas palabras que no reconocemos porque ya se nos van quedando ahorita nosotros pues allí googleamos una y ya no se nos van a olvidar por lo menos la última verdad que no sabíamos que era de pan de que está hablando aquí y vimos que ya está sí usted dijo la ticha dijo pan francés verdad sí gracias ok sí muy bien fíjese que sí María de los Ángeles usted tiene toda la razón a veces queremos saber como todas las palabras porque obviamente tenemos que saberlas verdad pero es también interesante ver que aunque no sabemos el resto de palabras logramos armar la forma posesiva de la estructura que es ahorita mi objetivo obviamente vamos a ir viendo un vocabulario y entre más vamos en clase y todo usted va aprendiendo otro tipo de vocabulario verdad lo que sí es como tratar de hay palabras que nosotros nos tenemos ahí guardadas verdad y hay otras que obviamente no es de tratar como no de ir traduciendo desde ahorita porque lo que pasa es que llegamos avanzado y seguimos traduciendo entonces no ponemos nuestro trabajo no ponemos a nuestro cerebro a trabajar al mil por mil verdad entonces sometimes we need to challenge the brain ok pero sí María no se preocupe vamos a ir don't worry about it ok excel sí me gusta que me pregunten y me agarren a preguntas very nice thank you alright nada más estamos bien vamos a cerrar el tema para seguir con el manual ahorita no questions no ok very nice ok ok so guys we're going to go right now I'm going to show you the manual right now here ok just let me have it ready for you it's here and this is what we're going to be doing right now and yeah that's the manual alright so here guys we're going to talk about today in class we're going to do this activity activity 17 which is on your manual vocabulary practice and we're also going to work on page 18 esto nos da occupations antes de ir a ver el vamos a ver una par de occupations alright luego aquí dice bi el verbo bi singular and plural statements cosa que ya vimos all right yes no questions and short answers with B cosa que ya vimos en la semana verdad entonces aquí no es nada nuevo y aquí empezaríamos la unidad dos not today on Monday ok very good so here we have I'm going to show you guys just give me one quick second here ok can you guys see pueden ver yes yes excellent ok very good ok obviamente hay un montón de professions and occupations alright I'm going to show you this one what is this guys lo logran ver no verdad pero estamos viendo la la guía no olvídelo aquí alright excuse me ya decía yo que no lo veían a ver hold on here alright what is this guys what is this occupation chef 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 or cook las dos son válidas you can say christian is a chef or christian is a cook it's okay merci is a chef merci is a cook no problem ok chef very nice look at the spelling all right what is this dentist it's biting all right all right what's this one doctor doctor very good all right nice what's this guys what is that engineer 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 yes all right engineer very good okay what's this farmer farmer perfect it's a farmer yes very nice okay what's this one guys bomber okay fire 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 okay tiene dos nombres usted puede ser fireman si es un hombre o puede ser firewoman si es una mujer pero si no decimos fire 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 what's this florist 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 una más what's this mailman 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 or posto pero en estados unidos y en canada decimos mailman right oh yeah mailman voy a detener aquí un ratito hay que tomar asistencia all right yes recuerda decir present mailman yeah mailman very good or mailman all right number just give me one second guys oh my god no voy a poder leer no voy a poder leer i'm kidding ya veo ya estoy viejita that's the problem ok hoy sí ya veo alright guys let's see so we have number one number one como se aclara el mundo verdad Mercedes Antonia Amador de Torres present very good Ana Marcela Girón Asensio present María Carolina Villacorta Mejía present María Matilde Marroquín Lara present excellent Maurice Arturo Ramírez Recinos present all right Ileana Maricruz Sánchez González present Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria present Rocío Yamile López Eli Iván Canales Córdoba present María de Los Ángeles López Escobar present Juan Carlos Hernández Carranza ok Zulma Margot Flores Olmedo present Ana Margarita Castro Flores present Ruth Elizabeth Ponce Sánchez present María de Los Ángeles Cabrera Muñoz present Carlos Alfredo Sotelo López present Cecilia Lizeth López de Rojas present Claudia Patricia Ávila Ávila present Alejandrina Claribel Barahona present Yuri Karina Flores present Miriam Hortensia Martínez Reyes present Reina Isabel López Díaz present Cristian Alexander Meléndez Díaz present Maybelline Ana Monterrosa de Soriano Ana Teresa Guzmán present Very good All right Very good 23 All right Very good Excellent Guys Very nice Okay So let's Continue With the With the Occupations And professions So the Most Guess They're A Mailman All right Or Postal Worker Hey What's This Yes It's It's a Judge 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 Very good Judge Very nice Very nice What's This It's a Lawyer Very good A lawyer Very good Lawyer Yeah Very nice Lawyer 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 Is Abogado Very nice All right What's This Mechanic Ah Okay Listen Mechanic 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 Ajá La Che De hecho El sonido Che No existe No tenemos Mecanic All right Okay All right Mechanic Then this One Nurse The nurse Very good Nurse Yes Nurse All right What's This Pilot Pilot Very nice What is This One Pilot Photographer Photographer Very nice Photographer All right What's This Policeman 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 Y si no quiere decir Genero Polic Officer All right Polic Officer Yeah Very good What's this Singer Are you sure Yeah It's a reporter It's a reporter It's a reporter Very good Nice Hey What's this A scientist 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 What's this one Scientist What is this Veterinarian Yes It's a veterinarian Or a vet Bet 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 Mat What's this One A truck driver Truck driver Truck driver Truck driver Si fuera un motorista de bus Dijéramos Bus driver Bus driver Truck driver what's this one guys a waiter yes a waiter what's this one I don't know oh this one what's this a sailor or a captain yes a captain very good ok porque les enseñaba esto porque quiero que los vamos a ir a los grupos again y necesito que tengamos a la mano el manual y si no lo tiene a la mano tómela captura ahorita hoy y lo hace en su cuaderno pero así sabe dónde poner todo tenemos esto a ask y hoy quiero que lo hagan hablando preguntando diga a ask six different partners ok lo voy a reagrupar para que queden seis ahí ya vamos a ver con los que quede ahí pero la idea es que con los que estén en su grupo usted le pregunta la primera pregunta usted le va a decir what's your full name porque quiero el nombre completo what is your full name si yo le pregunto a maría de los ángeles le voy a decir maría de los ángeles what is your full name maría de los ángeles what is my full name is maría de los ángeles lópez y no sé escobar excelente maría de los ángeles lópez escobar la segunda pregunta la segunda pregunta la second question is what is your occupation ok ahorita ponga la profesión o ocupación que usted siempre dijo yo cuando estaba chiquita quería ser astronaut no alright so what is your occupation uh my occupation is astronaut o puede decir I am an astronaut alright o si usted decía yo quería ser veterinario o sea chiquita I am I am a vet verdad la pregunta es what is your occupation and then your answer is I am y la profesión o la ocupación ok ok esa es la primera tarea teacher yes para la respuesta de un nombre ahorita lo escribo para que lo vea allí very good acá va a poner la pregunta bueno la ma la respuesta sería my full name is y todo su nombre completo ok yes y para decir my occupation va a decir dejémoslo con I am I am a dancer alright yes yes ahora ojo con esto yo ahorita lo acabo de escribir como usted va a contestar pero como usted no está en el cuaderno de su compañera o compañero su como explico en mi libro en mi manual o en mi notebook yo no voy a poner my full name is María de los Ángeles López Escobar porque yo no soy María de los Ángeles López Escobar her name verdad con mayúscula her name is bla 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 ok entonces ya no va uy esto no funciona porque no lo borré alright a ver vamos a poner en su libro usted va a preguntar va a escribir her full name is ok para esa y para la ocupación como usted no es ella uy borré lo que no era niña ¿quieren que se lo escriba otra vez? ya estoy ahorita aquí vamos a poner her full name is bla 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 and here I'm gonna write she is a dancer si ella quería ser bailarina ok entonces lo primero que va a hacer dos tareas ok la primera es preguntarse oralmente yo le digo Lisette what is your full name and she is gonna say my full name is oralmente yo la escucho a ella my full name is Cecilia Lisette López de Rojas ¿verdad? ella se me quedó alright Cecilia Lisette López de Rojas pero cuando yo la transcriba a mi cuaderno a mi manual yo voy a poner her full name is Cecilia Lisette López de Rojas yes la segunda pregunta Lisette what is your occupation? Lisette me va a contestar reporter ah very good esto me va a decir I am a reporter ok yo lo vengo lo escribo y digo she is a reporter no puedo poner I am a reporter porque yo no quería ser reportera de un cuadro alright yes entendemos la actividad entonces son dos cosas las que quiero que hagamos acá uno primero de forma oral ok what is your full name what is your occupation? texto my full name is Jessica Ivette Cerritos Chacón what is your occupation? my occupation is a dancer ok yo lo es yo estaba trabajando con Rocío Rocío lo escribe y dice her full name is Jessica Ivette Cerritos Chacón her I mean she is a dancer ok nada de I am ni my name is porque usted no es yo ya alright entonces eso con los compañeritos y compañeritas que estén dentro de su grupo si hay cinco pues hágale la misma pregunta cinco alright obviamente hay muchas más mujeres que hombres entonces vamos a poner muchas veces her, her, her pero no importa si le tocó con Maurice o Eli o Carlos no está Juan Carlos puede poner his verdad pero de lo contrario va a ser her ok nos vamos entonces igual yo entro a monitorear los grupos voy a rehacer los grupos para ponerles quiero ver más gente allí a ver ok vamos a ver solo van a ver cuatro grupos quiere decir que en cada grupo va a haber alrededor de cinco o seis participantes suficiente para hacer la actividad there you go guys click away thank you thank you thank you Gracias. Gracias. Muy bien. Ok. Miss Isabel. What is your full name? What is your full name? Mi nombre es Reina Isabel López. Ok, gracias. ¿Y qué es tu ocupación? Soy un profesor. Ok, gracias. Ella es una profesora. Ella es una profesora. Ok, ahora, Ruth, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Ok, gracias. ¿Y qué es tu ocupación? Mi ocupación es profesora. Ok, ahora, Ana. Ahora quizás preguntaría a otras compañeras. Ok. Digo yo. Sí, para que así todos tengan la oportunidad de preguntar y de contestar. Ok. Vaya, ¿quién va a preguntar? Ruth, ¿qué dijo usted que era su ocupación? Teacher. Teacher. Hágase la en inglés. Mercy, what is your... Ruth, ¿qué le pasa? Yo aquí estoy y la voy con Mercy. Yo, pregunto yo. Question. Ok. Sí. El apellido de los dos nombres. ¿Cuál es tu ocupación, Maybelline? Soy Suryo. Ay, no sé cómo se pronuncia. ¿El qué? Soy cirujana. Ay, no sé cómo se pronuncia. Ah, es que no sé cómo se pronuncia. Surgeon. Surgeon, sí. Surgeon. Wow, Maybelline, realmente. Surgeon. Ok. Wow, interesting. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre, Ileana? Ileana. Mi nombre es Ileana Maricruz Sánchez González. Gracias. ¿Cuál es tu ocupación, Ileana? Soy un profesor. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuál es tu nombre, Miriam? Mi nombre es... ¿Escuché? ¡Teacher! 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 ¡Excellent, Maurice! ¡Very good! ¡Teacher! ¡Teacher! Hoy pregunta a Maurice. ¿Con quién voy? Con Ani. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Teresa Guzmán. ¿Cuál es ocupación? I am BIT. Ok. ¿Todos lograron preguntar? ¿Sí? Solo déjeme ir a otro grupo que me faltó un grupo de ir a ver, ¿ok? Es una E al inicio y dos E al final, ¿para qué dos E al final? Así es. Listo. Ya ven que buenas estas prácticas. Y en... Ahora, Zulma. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Zulma Margot Flores Olmedo. ¿Qué es tu ocupación? Mi ocupación es... El leír. El leir. Ah, no me acuerdo. Voy a revisar. Y, Y, R. Me encuentro. We are. Larger. Creo que se lleva lleno. E, C, R. E, R. E, R. E, R. E, R. Ok. Listo. Marielos, la otra compañera, Marielos. Sí, yo. What is your full name? My full name is María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. What is your occupation? My occupation is psychology. Psychologist. Psychologist. Spilling, please. Oops. Google. Google. P-S-P-S P-S-P-S I G No. ¿Y? No. No, no, no. S-Y Ay, ¿cómo se dice? S-Y Y Y Y Y Y C H O I C Y L O G Y Una sola, una sola. P Y Y Y H H O L O G Y Y ¿Y? 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 ¿Y griega o I latina? Latina 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 I I I S T S T S T S T S T Listo Psicologist Esa Bien Carito Hola Carito Welcome Hi Excelente Carito What is your full name? My full name is Maria Carolina Viacorta What is your occupation? My occupation is a doctor She is a doctor She is a doctor No No, ya ¿Ve a Judy? Paso lista ¿Judy? María de los Ángeles Present 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 teacher María de los Ángeles Cabrera Present 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 Y María Carolina Viacorta Present teacher Super Of course Super Good Girls Excellent Job My full name is Rocío Okay A singer Really Rocío She wanted to be a singer She's a vet An engineer She is Ah Okay All right Fíjense que ahorita que se los veo La uno y la dos La tienen perfectamente Están bien ¿Qué pasó con la Three, four, five, and six? Les falta algo ahí Revisen las cosas La falta Ah, thank you Yes Después de she's A engineer Ah, pero A engineer Suena como vocal Ajá Ah, very good Y la ove Excellent I see Ah Excellent Very good I see Super Nice Excellent job Okay Regresamos entonces I think everybody's finished Okay Okay Thanks Thank you All right Is everybody back? Yes Okay Everybody's back now All right Very good Okay guys So Was it easy? Was it difficult? Or was it so-so? It was good? It was good, right? Easy Easy Excellent I like that Very good All right La idea es Cuando tenemos este tipo de grupos O de actividades Que todos Logren practicar Y logren preguntar Y luego logren contestar ¿Verdad? Para que todas tengan Y todos La oportunidad de hacerlo Para que usted Obviamente vaya soltándose Okay Very good Excellent So En el Yes Mercy You have a question? Sí Este Por ejemplo Me surge la duda Si puedo decir Her occupation Is a teacher O decir He is a teacher Las dos No Las dos Mercy Ah, okay Yo puedo decir Her occupation Is a singer Or she is a singer All right Yeah It's okay You're saying the same thing For both sentences Very good All right Okay Very good So Right So we're going to continue With the book right now Guys So here Vamos a ver Vamos a seguir compartiendo El libro Okay So here we have Get to know someone Okay So here we have Be We're going to practice The verb be With singular And plural Okay Look here I want you to pay attention Look for the mistakes In each sentence Circle And rewrite The correct sentence Okay Si no tienes tu manual Por favor Tómele captura Foto Para trabajar Están bien Pueden ver, ¿verdad? Yes Okay Tómele foto O tómele una Una captura De imagen Y Trabajamos en esto De una vez Tómele la otra Para hacerla de una vez Para no estar regresando Y yendo Sino que lo trabajan Todo Luego regresamos Y revisamos Okay Finish with this one Yes Okay Alright What about Esta igual Okay Explico entonces What you're going to do here Guys Ya lo voy a volver a poner Acá Hay cinco oraciones Y algunas tienen error Encierre el error Y corríjala Okay That's what you have to do No hay nada Solo le dan el principio De su pregunta Are, is, are, am, is, are Okay For six people here Entonces usted tiene que Crear la pregunta La pregunta La pregunta es Yes, no questions Okay Desde que yo le puedo preguntar Judy, are you married? Judy me dice Yes, I am No, I'm not Esa es igual Que la otra actividad Pasada La que acabamos de terminar Mi primera actividad Mi primera actividad Es preguntarle oralmente Lo pregunto Cuando la segunda Es escribirla Entonces Yo ahí sí puedo poner Are you married? Y la respuesta No voy a poner Yes, I am Porque en el caso Yo no estoy casada O sí estoy casada Pero no con el mismo esposo Que ella ¿Verdad? Entonces voy a poner He is I mean She is married Alright No voy a poner I am married She is married La pregunta En el caso de is Yo puedo decir Mercy le digo Mercy is hot today? Y ella me dice Yes, it is ¿Verdad? Con el is O le puedo preguntar Is Juan Carlos Your supervisor? ¿Verdad? No, he isn't Yes, he is Whatever Y así va Con las seis Preguntas que están ahí Si se fijan La mayoría son are Pero no hay problema Yo puedo poner Are you O puedo poner Are Teresa And Judy Is Luis Or is he Or is my boss Ahí puede estar Ir jugando Con pronombre Y nombres ¿Ok? Yes ¿Tenemos preguntas O dudas Al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? Ok Los mando otra vez Voy a volver A organizar grupos Para que no trabajen Tantos Creo que vamos a trabajar Ahorita Grupo de tres Ok So Let me just Get it out here For you Recreate Ok La mayoría va a tener tres En los grupos Tres participantes Margarita Maybelline Mercy Marce Very good María Los Ángeles Cabrera Very good Se me hicieron Creo que cuando va agregando A cada una Vamos Vamos moviéndonos Ahí está Ahí estamos Somos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Ya me voy a salir Es la tícher Es la tícher Es la tícher Si te caes Me te copian Sí Bueno Comenzamos Entonces Sí Vamos con La uno Creo yo Sí ¿Me ayudan? ¿Qué número de vagina es? Ay Es la tícola Seventina Neitin Eh Pati Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ya estamos en el ejercicio Ahí se ve Ahí se ve Y se puede ir editando Sí Lo puedo editar Sí Creo que sí lo puedo editar Va Está malo al principio El AM Ajá Tiene que ser El AM Es nada más Va El AM Va A encerrar Y Y vamos a colocar We are Ajá Con apóstrofe Teacher Ya que está ahí Ah bueno Pero no hemos llegado A la segunda parte Pero igual Hágame la pregunta Pero Ajá Este Cuando vi esa Del is Is decía ¿Verdad? O it Primero Is Porque es pregunta Is Ajá Is it Carlos Car Utilizando el apóstol Sí Claro Perfecto Margarita Wow It's a Carlos Car Sí Súper Ajá Es Carlos De ese Carlos Ese es el carro De Carlos ¿Verdad? Y entonces le voy a decir Yes it is No it is not No it is not Ah ok Excellent Margarita Very nice Sería entonces Sería 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 Y poner We are Y ustedes logran ver Lo que estoy editando Yo Tachela Sí Tachela Es un círculo Pero hay Tachela Pero aceptamos Los tachones Le doy Zoom No No Como que solo My boss No My boss My boss Is Jorge Sandoval Calma My boss Is Jorge Sandoval Check Pero esa Pero esa Esa La cinco De secretaria O sea La secretaria De ellos Arenat Laura Miranda El error Yo no le veo Porque como son ellos Porque como son ellos Arenat No sé Laura Miranda Are Are ¿Cuál es? Quiero ver Sí 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 De ellos Ajá Dave Secretari Sería No es Are Está correcto Teacher Aprovechemosla No se han dado cuenta Que la teacher Es bien oportuna Cuando Oh Houston We have a problem Es el sexto sentido Very good A ver Aren't Laura Miranda Estaba escuchándolas Y dijeron que There es plural Porque es de De ellos ¿Verdad? Pero ¿Cuántas secretarias Hay ahí? Una Una Ok ¿Y entonces? It's not Excellent Rocío Ajá En este caso Mercy El que estemos usando ¿Me puede ver el cursor acá? Aunque sea su pantalla No Bueno En el caso Aunque estén usando Their Que es plural Porque es de Su de ellos Pero acuérdense Que en inglés No tiene número ¿Verdad? Entonces en este caso No importa Que estemos usando Their Lo que nos guía Mercy Es cuántas secretarias Estamos hablando Porque yo puedo decir Su secretaria Su de ellos O sus secretarias Que son varios Jefes Por decirle Entonces Lo que tenemos Lo que nos guía Mercy Y a Maybelline Y Rocío Es No Their ¿Verdad? Porque yo puedo poner Hágame un favor ¿Quién está escribiendo? Rocío Rocío Abajo de la oración esa Ponga Their Secretaries Pluralíceme Secretary Puede Puede ir Sí ¿Verdad? Sí Quítele la Y Póngale I Latina Y E Y E Ahí es Excellent Their secretaries Are En este caso Negativo Aren't Aren't Laura Katia ¿Verdad? Entonces Ahí Ya me queda Their Aquí todo va pluralizado Their Ok Secretaries Son dos Son tres Son cinco Entonces Aren't ¿Verdad? Entonces No se base Por el Their Básese por La secretaria ¿Sí? Y eso me da la pauta del verbo vi Ok ¿Ya? Ah ok Very good Aparte también si usted se fija y pone atención en el nombre Solo es un nombre Laura Miranda Ajá Porque no es Laura y Grecia ¿Verdad? Es Laura Miranda el apellido Nada más Solo es una secretaria Y me confundía por el de ellos Porque ajá Yo asumía como la oración en relación a ellos Exacto No Ajá Muy bien Ajá Es como Es como que si estuvieran usando el your también Yo puedo decir your secretary Tu secretaria O puedo decir your secretary Tal vez usted tiene dos asistentes ¿Verdad? Entonces no me guío por el your Me guío por el secretary En este caso Secretary Ok O your book O your books Your book is nice Your books are nice ¿Verdad? Entonces lo que me va a dar Me indica el uso del verbo Es el sustantivo en este caso Que sería pluralizado ¿Verdad? Ok Excellent Ok Gracias You're welcome You're welcome Thank you Ustedes sigan trabajando Echame el voto Ah pues vamos con la otra Rocío Taria no es Laura Miranda Entonces sería The secretary is not Excellent Carlos Very well done Super It's not Laura Ok La otra parte era Crear la pregunta Laura mira También Sí Porque le cambiamos el Day de principio Y le ponemos el Day No Sí Pongámoselo así Ay se me cayó Yo estoy confundida Le diré ¿Qué pasó Zulmita? ¿Por qué está confundida? Por Day Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Day? Se me pierde cuando lo tengo que ocupar En la número 5 estamos Ajá Sí Le has dado Le has dado Que pensar a todos los demás Ajá Yo pensaba que era Day secretaria is not Laura Miranda Exacto Sí Perfecto ¿Pero que sí? Sí Claro Lo digo Y no Y no puedo también poner Day secretaria is Laura Miranda Sí La podría poner en afirmativo No habría ningún problema Is or isn't Ahora lo que tenemos que darnos cuenta es Que es La oración Porque cuántas secretarias ¿De cuántas secretarias están hablando? De una De una Una Aunque diga they're Y they're es su de ellos Pero ellos pueden poseer nada más una secretaria O tres secretarias Entonces lo que me da la pauta Para usar el verbo be Es la secretaria El número de secretaria ¿Sí? En afirmativo o negativo Como usted guste Pero tiene que ser is ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien Me están llamando de otro grupo Ya regreso Hello, hello Hola Ay, ¿me llamaron? No Sí Hola, ¿qué pasó? Tell me, ¿qué pasó? Necesitamos ayuda Ajá En la Cinco del primer ejercicio Ah, yo sabía A todos les he dado guerra a esa Very nice ¿Qué pasó? A ver Explíquenmela pues No les escucho ¿Me escuchan? Sí A ver ¿Cuál es la duda de esa oración? ¿Cómo utilizar los Los objetivos? Porque Como que Está en plural O en singular No digamos Cómo ubicarlos Ok A ver Their secretary Sí Ajá Para cambiar el adentro Para cambiar el adentro Ajá Entonces decimos Their secretary ¿De quién estamos hablando? ¿De su, de ellos O de la secretaria? De ellos De ellos Ah ¿Qué poseen ellos? Una secretaria Una secretaria Una secretaria ¿Cierto? Their secretary ¿Verdad? Solo es una Y con una persona ¿Qué verbo tu vi uso? ¿Qué verbo vi? ¿O qué forma del verbo vi uso? Is Is Muy bien, Mati Is Entonces me quedaría Como la tienen en negativo No hay problema Their secretary Isn't Laura Miranda Entonces tenemos que poner atención En lo que poseen ellos Poseen las secretarias Por eso se vuelve singular No nos da la pauta Their Their si es plural Porque hablamos de su, de ellos Pero ellos pueden tener Nada más una secretaria O cinco secretarias Entonces lo que nos da la pauta Es secretary ¿Sí me entienden? ¿Sí? Yeah Alright Ok Voy a otro grupo Que también me están hablando De ser por la misma oración Ya regreso I'm here, I'm here Hola, hola, hola Oye el llamado Necesitamos ayuda Dígame Es que tenemos dudas Con las preguntas ¿Qué pasó con las preguntas? ¿Cómo las tenemos que hacer? Ah, ok ¿Sabe qué? Vamos a hacer una pausa Porque necesito regresar A todos los grupos Por la asistencia Pero luego tenemos Los últimos diez minutos Y ahí les ayudo ¿Ok? Ok Thank you Perdón que los interrumpa En el Que yo sé que no han terminado Pero necesito tomar La asistencia ahorita Ahora y luego Los regreso rapidito A los grupos Dios mío Mercedes Antonia Amador De Torres Ana Marcela Girón Asensio Present María Carolina Villacorta Mejía Present María Matilde Marroquín Lara Present Very good Maurice Arturo Ramírez Recinos Present Iliana Maricruz Sánchez González Present Rocío del Carmen Escobar Orellana Present De Sanabria De Sanabria Thank you Así es todo el nombre Exacto Thank you Rocío Todo Thanks All right Rocío y Amilet Valle López No All right Eli Iván Canales Córdoba Present María de los Ángeles López Escobar Present Juan Carlos Hernández Carranza All right Yeah Zulma Margot Flores Olmedo Present Ana Margarita Castro Flores Present Ruth Elizabeth Ponce Sánchez Present María de los Ángeles Cabrera Muñoz Present Carlos Alfredo Sotelo López Present Cecilia López López de Rojas Present Claudia Patricia Ávila Ávila Present Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla Present Yuri Karina Flores Ortega Present Miriam Hortensia Martínez Present Present Reina Isabel López Díaz Present Christian Alexander Meléndez Díaz Maybelline Ana Monterrosa de Soriano Present Ana Teresa Guzmán Present Very good Okay Girls Les doy cinco minutitos You guys Sorry Para regresar a las preguntas Y luego volvemos Para despedirlos de la semana Y si tienen alguna pregunta Okay Regresamos igual con las personas Que estaban trabajando Gracias Por eso yo, bueno, la que yo había redactado, ¿Are they your classmates? Hola, 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 hola. Ajá. Estamos con la duda en la primera, en la pregunta, cuando lleva R, pero queremos hacernos una pregunta entre nosotras. Ok. Si lleva they o lleva otra. Lleva we. No sé. Así que, por ejemplo, todas estamos en el grupo, entonces yo le digo, are we, estamos todas contentas, por decirle algo. Are we happy? Are we happy? Y la otra pregunta, Tichera, es que si nos vamos a responder todas esas cinco, como ahí hay como cinco casillas. O solo las dos preguntas que dijo que nos hiciéramos así entre nosotras. La idea es como, entre todas pueden hacer otra pregunta para llenar todas las preguntas. Las cinco me parece que son. Pero, pero las, sí, pero las preguntas eran dirigidas a nosotras o cualquier tipo de pregunta. Como usted quiera, usando siempre el R, el I o el A, porque ahí le indican que empiece con R, por ejemplo. Entonces una podría ser, are we happy? Y ustedes contestan, sí, yes we are. La otra sería, is this the English class? Yes, it is. Yo había redactado una que dice, are they students? Ah, ok. Ok, esa podría ser igual, está perfecta. O alguna de sus compañías le dijera, yes they are. Oh no, they aren't, ¿verdad? Ya, así le habíamos. Excellent, very good. Thank you. Gracias. Ahí, chicas. Comparta pantalla otra vez. Miriam, por acá, porque no. Ale, Ale fue. Ale, Ale fue. Ale, Ale fue. Para seguir haciendo la siguiente previa. Ajá. Entonces me estoy contestando. Yes, I am. She is a dentist. Exacto. Sería, is she a dentist, ¿verdad? Is she a dentist. Sí, she is. Is a dentist. Is she a dentist. Ajá. Ok, la cuatro. Cinco, is. Is. No sé si podría. Todo se me cayó la pizarra. No sé si podría preguntar, is your favorite color blue? Perfecto. Yes. ¿Cuál es el color de mi cabeza? ¿Sí puedo? Sí, perfecto. Sí, ok. Ajá. Sí, porque su respuesta, Lisette, sería, yes it is or no it is not. Siempre es una respuesta cerrada, ¿verdad? O de sí o no. Ajá. Perfecto. Exacto. Excellent. Very nice. Yes. ¿Cuál fue tu pregunta, Lisette? ¿Es tu favorito color blue? Ah, es tu favorito. ¿Es tu? Color blue. Eh, no tiene color, eh. No sé qué color es tu café. Color blue. ¿Tu color de camisa? Blue o azul. No, pero te estoy preguntando, te estoy preguntando, Ani, si el color azul es tu color favorito. Ah, no. No, Iris, no, Tani. No, Iris, no, porque si usted dice, no, I am not, ¿usted no es azul? Yo, yo, azul, no. Esa es la piste fina. No, it is not. Excellent. No, it is not. Ajá, muy bien. No, it is not. Ok. Ajá. Ok. It's not. Are you, are you a singer, Isabel? Yes, I am, dear. In the shower. Permítame. Are you a singer? Yes, they are, no, no, yes, they are dancing. Ajá. Terminamos. You guys finished. Girls, you finished, and Morty's finished. Finished. Excellent. Very good. All right. En un minutito regresamos, ok? Ok. Ok. Thank you. No, Mateito. Que si ya termina la... Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Finished. Lo logramos. Excellent. Let me see. I'm going to check. Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am hungry. Is he a mechanic? No, he's not. Are they married? Yes, they are. Am I surprised? No, I'm not. All right. Is she a vet? Yes, she is. Are we happy? Excellent, girl. Super. Nice. Bravo. Yeah, we did it. Very good. Congratulations. Y mire qué bonito se ve con el A y todo lo que va, ¿verdad? Súper bien. Excellent, girls. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Well done. Well done. All right. Vamos a regresar para ya la despedida, ¿verdad? Okay. Y recordarles además de la tarea y todo eso para el... All right. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, welcome back. All right. Did you finish? Ya casi terminamos todos, todas ya. ¿Algunas sí terminaron? Very good. ¿Algunas sí? Excellent. Super, super, right? Okay. Me voy a tomar estos tres minutitos nada más para, bueno, dos cosas. Uno, para preguntarles cómo se han sentido, todo ha estado bien, si tienen alguna sugerencia o algo, alguna, algo, algo que ustedes necesitan decir, está perfecto, ya les voy a dar el tiempo de eso para hacer eso. Y luego recordarles nada más que la asistencia es obligatoria, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar en clase de lunes a viernes, recordarles que ustedes adquirieron este compromiso no conmigo ni con la academia, es un compromiso bien personal. Ustedes manifestaron el primer día de clase que es su reto, ¿verdad? Y un reto necesita un compromiso. Entonces yo entiendo que podemos tener A o B cosas, pero de repente dele prioridad también a su clase, esté conmigo todos los días, ¿verdad? Yo creería y me voy a tomar el atrevimiento de decir que usted aprende un poquito algo diario, ¿verdad? Algo aprende. Entonces si usted no está en clase, pues se pierde de esa información porque no es lo mismo estar en clase y participar y todo y preguntar en el momento en directo que ver el video o que tal cual. Pero igual el video está igual para ese mismo propósito, ¿verdad? Entonces si necesito hacer énfasis en eso, por favor, conéctese con nosotros de seis a ocho, ¿verdad? Para que usted tenga un mejor proceso de aprendizaje nada más. ¿All right? Eso sería con eso. Igual las camaritas siempre encendidas porque es parte del requisito. Aparte yo me comunico con ustedes pues visualmente, ¿verdad? Yo no, no estamos en el salón de clase, entonces para mí es difícil no poderlos ver porque no sé de repente si está entendiendo o no o de repente hacen esto. Entonces yo digo, ah, si lo entendió o me vuelven a ver así como, y abren los ojos y digo, ay, pues no me entendieron, ¿verdad? Entonces la comunicación fluye de esta forma a pesar que estamos de forma virtual, ¿verdad? Eso, de lo contrario, yo súper contenta con ustedes. Gracias de verdad por hacerme parte de este proceso y hacernos a nosotros como institución también parte del mismo, ¿verdad? No sé si tienen alguna observación o algo, cómo se han sentido en la semana, ¿todo bien? ¿Sí? De repente pasó volando, yo la sentí volando, no sé ustedes, pero de repente ya es viernes. Y así se pasa todo el curso, ¿verdad? Súper rápido. Rocío. Sí, yo, teacher, lamentando muchísimo que no pude estar el día de ayer, yo inclusive le escribí antes a usted y creo que soy el mejor ejemplo de, por favor, compañeros, no falten, no saben qué cruel es eso de perdernos de repente una clase porque sí vi el video, pero definitivamente no es lo mismo. Ok. Así que, no, y todo lo contrario, me ha encantado y lo compartía con las compañeras, que las dos horas no se sienten. No se sienten. No, súper, no, me encanta muchísimo su metodología. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ok, perfecto, ¿alguien más? No sé si tiene, sí, María de los Ángeles. Y luego, Anita. Sí, igual, pues, agradecerle porque es cierto, este, no, a mí también comparto con lo que dice Rocío, me encanta su metodología. E igual, pues, yo siempre decía a los compañeros, pues, son dos horas, pero, como usted dice, todo quiere sacrificio. Estamos aquí por aprender, cada uno sabe y créanme que a mí me está ayudando mucho. Yo sé que me hace falta bastante, pero hoy estaba repasando el abecedario. Y sí, sí, lo estaba repasando y digo, bueno, esto es de ponerme yo a la meta de querer aprender. Y sí voy a aprender, o sea, me gusta su metodología. Así que gracias por la paciencia también. Porque, ¿verdad? Así que, ahí yo sé que echándole ganas cada uno lo vamos a lograr. Así es, así es. Mil gracias. Bueno, a la orden. Anita, dígame. Sí, yo, gracias también porque, sinceramente, a mí me cuesta, confundo mucho los verbos, lo digo al revés. Entonces, usted siempre está corrigiendo, pero yo sé de una manera que uno se dice, ah, sí, así tiene que ser. Porque a veces le dicen, no, así no es, pero nunca le dicen cómo es, sinceramente. Esta parte sí me ha gustado. Gracias. Sí, eso lo comparto también. He visto que la forma de corregirnos es bien, bien poca humillante. Porque ves que ese es impedimento. No me ha pasado bien mucho, gracias a Dios, pero. Sí. Y esto es así. Ay, qué. Sí, sí. Ok. Muy bien, gracias. Good night. Good night. Tiene que conectarse usted a otra clase, ¿verdad? No, hoy no tengo, hoy no. Pero hoy la otra semana. Hoy no, pues quedemos. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Estamos bien? Sí, Mercy, dígame. Sí, yo quisiera decirle que algo que me ha ayudado mucho es que nos está haciendo que practiquemos a la vez. O sea, se nos está quitando como el miedo y todo, no importa cómo lo digamos. Entonces, eso ha sido como muy valioso. Ok. Así que, thank you very much. You're very welcome. Muy bien, entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Have a nice weekend. Recuerde hacer la tarea número 5, que es la que nos corresponde este día, ¿verdad? Trate de ir, debería de ir o tiene que ir a la videoconferencia, la clase, videoconferencia, clase, ¿verdad? Entonces, lo invito y las invito a que hagan la tarea número 5, ¿verdad? Los veo el lunes. Have a nice weekend. Practique su inglés, ¿verdad? Y nos vemos Monday. Bye, guys. Bye. Bye. Good night. Bye. Respeta para que lo respeten.